¡Esta es la verdura, casera, la cebolla! ¡De guadra le voy a darle! ¡De guadra le tengo casera! ¡De guadra! Ella es conocida en la feria de Conchalí como la Chica Mati. Con la misma energía que vende su verdura es honesta en contarnos que los clientes poco o nada respetan el distanciamiento social. No, la gente no entiende las medidas que hay, que esto es catastrófico. Catastrófico, pero la gente no entiende. Andan con los cabros chicos paseándose, fíjense nomás algunos. Las ferias libres preocupan como foco de contagio del coronavirus. En la región metropolitana, solo en un fin de semana por ellas, pueden pasar dos y medio millones de personas. Y en medio de ellas, el distanciamiento social es inexistente. Si anda mucha gente, la gente anda porque nadie nos fiscaliza que tenga su salvo conducto para salir a comprar. Somos adultos mayores, pero hay que comer. La única feria que me queda cerca de la casa, yo vi en la otra cuadra. No tengo quien me acompañe. A la voluntad de Dios, Dios dirá hasta cuándo. Las ferias preocupan. El Lunes Lo Espejo anunció el cierre de estas por dos semanas ante el fallecimiento de al menos 20 comerciantes. En Pedro Aguirre Cerda se han suspendido los martes, miércoles y jueves. En Huechuraba solo funcionan miércoles y sábado. Y en Recoleta y Puente Alto se mantendrá la suspensión todos los días hasta el 14 de julio. Debido a la alta cantidad de casos activos de COVID en Puente Alto, se logró construir un acuerdo con las ferias libres para suspenderlas durante dos semanas. Retornan el día 14 de julio. Restringir drásticamente hace más de un mes y medio las ferias y luego progresivamente abrirla a uno y luego dos días. En Conchalí los feriantes han puesto dispensadores de agua, línea de distanciamiento amarilla y guardias que controlen el uso de mascarillas. Pero dicen sentirse ausente de la toma de decisiones de los alcaldes. Mire, los alcaldes nos han informado, pero nos hemos conversado. Es preocupante que se sigan cerrando las ferias libres en las distintas comunas y son las comunas más pobres. A nivel país las ferias libres venden el 70% de frutas y verduras, el 60% de los mariscos y el 50% de los huevos. Aquí las medidas sanitarias se cruzan con la necesidad de quienes menos tienen. Con 140.000 pesos jubilación, que hay que estirarla todo un mes. No pido, pero me las arreglo. El supermercado nunca compra nada, porque los pobres compramos en las ferias a la semana. La FAO proyecta que en 2021 un millón de chilenos caerán en déficit alimentario, es decir, privados de una alimentación diaria, para las cuales las ferias son la alternativa. Cerrando las ferias corremos un riesgo grande de inseguridad alimentaria en el país. Aumento el desempleo, aumento la pobreza de actores que ya están en el sector informal y son en trabajos precarias. Cuando cierra una comuna, las ferias que están alrededor de esa comuna se saturan de público y también de comerciantes. En la Florida no cerraron las ferias libres, pero sí pusieron restricciones. Primero suspendimos las ferias los fines de semana, sino que solamente de martes a viernes, para evitar las aglomeraciones propias del fin de semana. En segundo lugar, con una gran colaboración de los feriantes, generar mayores espacios entre puestos y puestos, separarlos con barrera. Y son esos grupos también que van a ser priorizados en las estrategias con los alcaldes para poder pesquisar un mayor número de casos positivos. Doña Elba ya terminó las compras en Conchalí. No, si esto no salía ya. Los alcaldes ponen el foco en las ferias libres. Los comerciantes creen que el cierre solo genera nuevas aglomeraciones y piden más fiscalización. En uno de los focos de contagios más prolongados y concurridos en todo el país.